...programado para el 31 de diciembre. El senador del PAN, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, presentó la iniciativa PANista. Plantea postergar el apagón analógico para que las familias de menores ingresos cuenten con receptores o decodificadores aptos para recibir las señales digitales. También busca dar tiempo a las televisoras públicas que no han tenido recursos para comprar el equipo necesario y puedan hacerlo. El apagón lo que significa es que quienes tienen solamente un aparato de televisión analógica tradicional, pues ya no podrán ver televisión en lo absoluto. La propuesta es, uno, aplazar el 31 de diciembre del 2016 el apagón analógico y que se haga al mismo tiempo en todo el país y no secuencialmente como estaba programado. Dos, que durante los procesos electorales que vamos a tener en diversas entidades del país el próximo año, a lo largo de todo ese proceso electoral no se repartan televisiones. El senador Lozano explicó en la tribuna que no hay certeza sobre la cantidad de población que podría quedarse sin la posibilidad de ver televisión, lo que viola el derecho humano de acceso a la información, pues no se trata solo de entretenimiento, en el texto de la iniciativa incluso se menciona que de acuerdo con un estudio elaborado por The Competitive Intelligence Unit, consultora internacional de experiencia en temas de comunicaciones, infraestructura y tecnología, la población potencialmente afectada podría llegar a 25 millones. El senador perrevista Zoe Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, presentó también su iniciativa. Hay que aplazar el apagón, nosotros creemos que sí, pero no creemos que tenga que ser un año. La iniciativa que estamos planteando establece el 31 de junio del 2016 como la fecha para el término de la transición digital terrestre y del apagón. Lo debemos de hacer por los más desfavorecidos, lo debemos de hacer por los más pobres. Hay veces que corregir es pertinente, pero siempre y cuando se haga por las razones correctas, donde ya se ha hecho el apagón, no debería de haber un encendido ahora. El primo presentó iniciativa al respecto en esta sesión. Las iniciativas del PAN y PRD fueron turnadas de inmediato a comisiones para su análisis y dictamen. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. Bien, el dato es terrible, lo dio el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Patricia es el peor huracán.